En coordinación con la Fiscalía de Azuay, la Policía desarticuló tres bandas delictivas dedicadas a la extorsión, robo de personas, captación ilegal de dinero y microtráfico en la provincia. Estos operativos dejaron como resultado 17 personas detenidas. Luego de más de dos meses de investigación, la Policía Nacional desarticuló tres bandas delictivas que operaban en Azuay. La primera se dedicaba a la extorsión de personas, por lo que con apoyo de la Fiscalía se llenó tres inmuebles, uno en Morochoquígua, otro en el Valle y el último en el Centro Histórico de Cuenca, donde se detuvo a tres personas ecuatorianas quienes registran antecedentes penales. Se han ubicado los domicilios en coordinación con Fiscalía, en coordinación con unidades especializadas de investigación. Se logró ubicar los domicilios de estos ciudadanos, los cuales fueron aprendidos y adicional a eso, en el interior de uno de estos domicilios se encontró un arma de fuego, se encontró sustancias sujetas a fiscalización. La segunda organización se dedicaba a la captación de dinero en el Cantón Gualaseo, donde ofertaban préstamos en instituciones financieras. En este caso, cinco personas fueron aprendidas. Incluso algunos funcionarios hacían que se aprueben estos préstamos, pero el dinero iba directamente hacia esta organización, con la finalidad de obtener réditos semanales de un 20%, pero esto básicamente era una estafa, porque luego no se entregaban ni los supuestos intereses, tampoco el capital, y estas personas quedaban con sus deudas. Incluso otras personas habían perdido sus bienes, los cuales habían sido vendidos o empeñados a cambio de sumas de dinero. Mientras que la tercera banda se dedicaba al microtráfico de drogas en el sector de Cayambe y Ricaurte. Aquí, ocho personas fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes. En el sector de Ricaurte, este ciudadano también se le procede a la aprehensión, en coordinación con fiscalía, como un acto urgente, utilizando lo que son las boletas de allanamiento y la boleta de aprehensión. En total, ocho detenidos, aprehensión, puestas a órdenes de autoridad competente, los mismos que se dedicaban al microtráfico aquí en la ciudad de Cuenca. Además, un sujeto fue detenido por el presunto delito de violación sexual a una mujer de nacionalidad francesa, el cual tenía una orden de búsqueda internacional a través del Interpol. Luego de realizar dos meses de vigilancia, seguimientos, técnicas investigativas, logramos identificar el lugar donde un ciudadano se venía ocultando de la justicia ya más de tres años, luego de haber cometido un delito de carácter sexual en contra de una ciudadana francesa. Gabriela Campo Verde, Telegrama Noticias.